Gracias Juan por la oportunidad, buen día para la audiencia y realmente esta oportunidad no me esperaba. Este año pensaba varias competencias a nivel país, pero en sí se dio la oportunidad de poder estar presente en el Cruce de los Andes, que son 100 kilómetros, tres días, y bueno, pedirle a las personas de Puerto Iguazú, a los empresarios, y a todas las personas que puedan colaborar, estaré juntando lo que es para el Cruce de los Andes, para el viaje, viático y todo lo que conlleva, y en sí ya comenzar la preparación específicamente para terminar el año con esos 100 kilómetros, y qué bueno sería, digamos, soñar traer un podio para Puerto Iguazú y quizás el primer lugar para nuestra ciudad. Sé que tengo mucha fe que con una buena preparación podré lograrlo en esa competencia que viene gente de todos los lugares del mundo. ¿Y cuándo será esa competencia, Matías? Será en diciembre, entre el 10 a 16 de diciembre, se realizará en la Patagonia, en el cual se va a realizar en la ciudad de Bariloche, se va a realizar tres días, en total son 100 kilómetros, 35 kilómetros por día, y realmente muy ansioso, y a la vez pedirle la ayuda a toda la comunidad de Puerto Iguazú, pueden comunicarse conmigo en mis redes sociales, Mati Moreira en el Facebook, en Instagram, Matías Alexander, también lo pueden a mi número 3764-5725-72, y cualquier cosita estaremos entrenando, dándolo mejor siempre, y tenemos competencia en camino, vamos a ir preparando para el objetivo final del año que es el Cruce de los Andes. El team Matías Moreira, que bueno, también ya participó en diferentes competencias, y siempre con algún puestito ahí en el podio. Este fin de semana estuvimos en la ciudad de Foz de Iguazú, en Brasil, nosotros siempre entrenamos temprano con los chicos, 5 de la mañana, y también turno a la tarde, la tardecita-noche, como pueden ver, venían un equipo de 5 chicos entrenando muy fuerte, y yo decía, vamos a ganar experiencia en Brasil, porque el nivel, a nivel 3 fronteras hay mucho nivel deportivo, los brasileños son muy buenos, y logramos un tercero y quinto lugar, mi alumno Emiliano Mesa logró tercer lugar en la general, y Pedro Cardoso logró un quinto lugar en la general, compitiendo con grandes deportistas que tienen más experiencia que ellos, y traer un premio a casa es realmente satisfactorio, el team Matías Moreira y Cataratas Runi, es la esencia de Puerto Iguazú en sí que queremos llevar en el atletismo. Bueno, y esperemos la colaboración de la gente, para que puedas cumplir tu sueño, y qué mejor, ¿no es cierto?, que la ayuda de la gente que siempre es solidaria. Y agradecerle porque siempre el apoyo de la gente está en todos los viajes, en las competencias, agradecerle a ustedes la audiencia por hacer parte, e incentivar al deporte que es tan importante de sacar a la gente, a los chicos y a todos, de los vicios, de las drogas, y realmente incentivar al deporte la vida sana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!